Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y como ya dije el lunes, estoy otorgando los que para mí son los premios Spider-Fan, diciendo los que han sido para mí los mejores cómics, historias, personajes, películas del año pasado, del 2022. Así que vamos a seguir con ellos. Y para mí la mejor historia dentro de la continuidad de Spider-Man de este año ha sido Spine Tingling Spider-Man. Una historia, una serie que se publicó digitalmente dentro de Marvel Unlimited, que se caracterizaba por tener tintes de terror y por la calidad del dibujo y del guión. Si podéis leerla, de verdad que os la recomiendo. Mientras que los finalistas serían el final de la etapa de Ben Ridley, que fue irregular pero no estuvo mal del todo, y la saga del duende que recientemente se ha publicado en Amazing Spider-Man. Mientras que la mejor historia fuera de continuidad, para mí ha sido complicada de decir este año porque no ha habido demasiadas historias fuera de continuidad del trepamuros. Pero si tuviese que elegir una, me quedaba con Spider-Verse Unlimited número 21. Una historia bastante simpática, algo infantil pero bastante divertida, que también se publicó dentro de Marvel Unlimited. Los finalistas de este año han sido Spidey and His Amazing Friends, un cómic muy muy infantil pero bueno, que no estaba mal del todo. Y Spider-Man Double Travel, una serie que está publicando actualmente, que pinta bien pero que hasta que no acabe no quiero decidirla como la mejor serie fuera de continuidad del año. El año que viene quizá lo será. Y para finalizar los premios de hoy, porque escribimos mañana la mejor portada del año, para mí ha sido Amazing Spider-Man Volume 6 número 1. Esta portadaza de John Romita Jr. para volver al personaje. Me parece que es relativamente simple, pero que tiene muchísima fuerza. Me muestra a lo gran dibujante que es Romita Jr. La elasticidad de Spider-Man, no sé, lo tiene todo. Los finalistas para mí serían el primer número de Age of Spider-Verse, ahí con el Spider-Rex reinando. Y el número 3 de Spine Tingling Spiderman. Pues nada chicos, estos han sido el segundo día de premios, serán 7 días de premios. Iréis viendo otras categorías y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadme un like, suscribiros y hasta la próxima. Saludos a los amigos.